Buenas, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este HR Experience. Es un espacio de encuentro y de difusión de las últimas tendencias adoptadas por las mayores empresas a nivel mundial. Nosotros como grupo de DNA tenemos el propósito y también la responsabilidad de acompañar a las empresas a lo largo de sus diferentes sitios, así como también a impulsarlas a tomar las mejores decisiones. Y en el HR Experience, digamos que forma parte de nuestra visión de acompañar y justamente de impulsar a tomar las mejores decisiones de negocio, pero a través de la conexión con los principales actores del mundo de recursos humanos que están presentes en América Latina. Yo soy Joaquín Jiménez, soy el director de las plataformas digitales del grupo DNA y estoy muy orgulloso de darle las bienvenidas en el día de hoy al panel tan relevante que se llama Desarrollo y Retención del Talento, que será presentado por Gustavo Sobos. Una pequeña introducción. Gustavo Sobos es un emprendedor, facilitador, inventor e inversionista. Él es el fundador y managing director de Capability Building, que es una empresa dedicada a la consultoría y al desarrollo de capacidades mediante el método de Project Based Learning. Gustavo es co-inventor de cinco patentes en vida tecnología, dos de ellas en Estados Unidos. Trabajó más de 10 años en McKinsey y Procter & Gamble a lo largo de toda Latinoamérica. Gustavo obtuvo su MBA de Harvard en Harvard Business School y se graduó con honores de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Y Gustavo vio con su esposa, hija y un perro en Miami, en Florida. Así que, Gustavo, muchas gracias por estar acá. Te dejo la palabra para que puedas liderar este webinar. Muchas gracias a todos los que están acá también por la participación. Y puedes tomar ahora la rienda del webinar. Muchas gracias. Joaco, muchas gracias por la introducción. Y muchas gracias a todos los que se sumaron. Les voy a contar que siempre es gracioso porque cuando me presentan y yo pongo que estoy casado con una hija y un perro, todos me preguntan por el perro, no me lo preguntan ni por mi esposa ni por mi hija. Pero bueno, así que para los que quieren saber, sí, también tengo un perro, soy un Jack Russell y formo parte de la familia, así que vale mencionarlo y ponerlo. Bueno, les voy a pedir que hagamos esta sesión lo más interactiva posible. Es un poco difícil porque yo solamente me veo mi cara y la veo a Joaco y no veo la cara de ninguno de todos ustedes. Así que les voy a pedir que abran la parte del chat y antes de que empecemos, antes de que vayan ahí a lo que les acabamos de poner, quiero pedirles que agarren un bolígrafo, un lápiz, un abirome, una caneta, como le llamen en su país, un papel, y quiero que me dibujen, por favor, un amanecer. Vamos a ver si tenemos quórum, Joaco, si la gente se nos prenda. Quiero que se tomen unos segundos, Joaco, vos, ayudame, por favor, quiero que agarres también vos un papel y quiero que dibujes un amanecer. Así, lo primero que te surja. Fíjate, agarra un papel, tómense unos segunditos, piensen en un amanecer y quiero que dibujen lo primero que se les venga a la cabeza en cómo representarían, cómo ilustrarían un amanecer. Igual que Joaco, que pensó que iba a estar acá, simplemente observando. No, Joaco, acá, les voy a pedir a todos que estemos activos, porque si no, nos vamos a aburrir. Si alguno de ustedes ya empezó y puso algún dibujo, o lo tiene ahí, si quiere, en el chat, por favor, pónganme, digamos, en qué consiste el amanecer que dibujaron. Si lo tienen ahí, digamos, díame si es un sol entre montañas, si es un sol en el agua, si es un sol bajando en los edificios, a ver quién es el primero que se anima a romper el hielo y a poner ahí cuál fue el amanecer que dibujaron. ¿Vos, Joaco, dibujaste el tuyo? A ver, mostrármelo, por favor. Espera, este es un proyecto todavía en construcción. Pero efectivamente la montaña, saliendo como de la montaña, como lo vemos acá en Chile. Muy bien. Bueno, yo te voy a contar algo, digamos, la audiencia parece que está bastante tímida y tenemos unas cuantas personas, pero si alguno de ustedes quizás se sentó y dibujó, ya sea el amanecer o el atardecer, les voy a contar algo. El 95% de ustedes lo dibujaron de una de tres formas. O entre montañas, o en el mar, y a lo sumo entre edificios. No más. ¿Qué creen que significa esto? Lo que esto significa es que estamos a todos por un paradigma y que caemos presa de ese paradigma y las respuestas salen automáticamente ahí. Así que lo que les voy a decir es que si se imaginan que tenemos 250 invitados y veo que ya tenemos más de 50 personas presentes. Entonces, si ustedes se imaginan que en esta charla de hoy, yo que soy uno versus todos ustedes, les voy a poder dar, digamos, la luz mágica que les va a iluminar en retención y en desarrollo de talento, lamento decirles que eso no va a ocurrir hoy. Así que si pagaron por esta sesión, pidan que les vuelvan la plata. Si no pagaron, digamos, entonces no nos vengan a reclamar. Lo que yo tengo pensado por esta sesión de hoy es algo muy distinto. Y es, quiero que nos planteemos ese problema y que, digamos, cuáles serán las formas de abordarlo y solucionarlo. Porque pretender que yo desde acá les voy a poder dar una receta que va a ser superior a la que ustedes como conjunto conocen, digamos, sería muy ambicioso, muy ingenuo, aún siendo argentino. Así que, con eso, digamos, quiero arrancar y les voy a pedir que para ponernos en tema, ustedes ven ahí que pusimos una encuesta. Ahí tienen el link en el chat de una encuesta. A ver, yo la voy a abrir acá. Y les voy a pedir que esta encuesta es 100% anónima, no está linkeada a ningún dato de ustedes y es solamente como referencia y perspectiva para nosotros para abordar este tema. Así que, si pueden, les quiero pedir que se tomen un segundito para completar la encuesta. Son cinco preguntas. Y quiero ver, como grupo en general, dónde estamos parados. No sé, Cuaco, cómo funciona, si es que vos te enterás cuando está completa y la podemos recién demostrar o... Sí, voy a preguntar acá también al soporte técnico y yo por mi parte voy a responder la pregunta. Espero que no sean preguntas de mi jefe. No, no son preguntas de su jefe acá. Las preguntas son, quiero saber, en general, para que podamos tener una medida rápida, qué tan satisfechos o no están con el plan que ustedes tienen en su empresa de desarrollo, digamos, cómo evalúan qué son los impactos de ese plan de desarrollo. Y pongan, digamos, hay otra pregunta que es una referencia de en cuánto está, o en cuánto creen que estaba el porcentaje de renuncias de turnover y lo que yo llamo renuncias de gente que se fue pero que no queríamos que se fuera. Digamos, no el 100% de las renuncias sino aquellas que, digamos, no eran dañadas y no eran requeridas. Ahí, Joaco, me contás cuando tenemos algo. Perfecto. Mientras tanto, se ve en la pantalla, les voy a contar que el objetivo de lo que quiero que hagamos en estos próximos 30 o 40 minutos es hablar de dos temas. Desafíos y oportunidades en el desarrollo de talento y lo segundo es abordaje metodológico para la parte de retención. Así que, lo siguiente que les voy a preguntar es, empecemos con el primer tema que es la parte de desarrollo de talento. ¿Cuáles creen que son las habilidades más importantes que vamos a necesitar que nuestra gente sepa para el 2025? Es fácil si yo les pregunto cuáles eran hace 5 o 10 años. Yo les quiero desafiar a pensar cuáles son las habilidades que yo necesito que la gente de mi organización tenga y conozca para el 2025. Joaco, ¿se te ocurre qué tipo de habilidad distinta necesitamos para el 2025? Sí, ahí sí. Bueno, de seguro algo que tenga que ver con la transformación digital que es lo que ya está ocurriendo y el manejo de equipo también a distancia, ¿no? Algo que se va a impulsar un poco más de aquí en adelante. También, aprovecho de decirte aquí, por interno, ya me entregaron, me están empezando a entregar las respuestas de la encuesta, ¿ok? Tenemos 19 personas que ya se animaron, así es que invitamos a todos que sigan rellenando, que sigan rellenando esta encuesta para tener datos cuantitativos, pero yo ya los puedo ver acá en tiempo real, así que Gustavo, ahí te paso el link para que tú lo puedas ver también, ¿te parece? Si querés, ah, dale, pasame el link así que lo puedo ver, no sé si lo puedo perfectar, pero por lo menos ya podemos compartir a la gente de qué se trata y donde ustedes como audiencia se ven más o menos. ¿Lo querés compartir acá en el chat? Sí, lo voy a poner acá en el chat, perfecto. Ahí está. Bien, a ver, veamos qué fue lo que la gente dijo y opinó. ¿Qué tan satisfecho estoy con el plan de desarrollo que tenemos en la empresa? La mayoría está, bueno, acá está medianamente satisfecho, es decir, ni muy satisfecho, ni extremadamente satisfecho. Después está muy satisfecho, poco satisfecho y si se fijan, los 12 niveles más grandes que es el extremadamente satisfecho, muy satisfecho, quedaron en cuarto y quinto lugar. no tenemos a nadie que esté extremadamente satisfecho y muy poca gente que esté muy satisfecha. ¿Qué también creo que el programa de desarrollo cumple con su propósito y permite crear los skill sets necesarios? extremadamente bien, nadie opinó y tenemos ahí, se divide entre medianamente bien y mucho negativo, no muy bien y muy mal y algunos ahí dijeron muy bien, con lo cual está entre 50 y 50 tirando para, claramente no lo está cumpliendo. ¿Existe un impacto visible y tangible en el corto plazo de las inversiones realizadas en desarrollo? O sea, poco satisfecho, poco tangible, medianamente tangible, muy tangible, extremadamente satisfecho y muy insatisfecho. La 4 y la 5 como dan iguales la fuimos a sacar, las dos puntas quedaron afuera, con lo cual lo que nos queda es entre poco satisfecho y medianamente satisfecho, es decir, la respuesta número 3 y número 4 del top 5, o sea que venimos mal. ¿Cuánto fue el turnover? Si hacemos acá un cálculo rápido les diría que estamos arriba de el 15% fácilmente, este programa creo que daría un 17, 18% y puede que un poquito más, eso fue en el 2019 y para el 2020, a ver, a ver, para el 2020 bajó un poquito pero no tanto, no bajó tanto, con lo cual sigue siendo súper alto el turnover. Entonces, tenemos acá dos grandes desafíos. El primero es que lo que estamos haciendo de desarrollo de talento claramente no está funcionando, no está la expectativa, no estamos suficientemente satisfechos y lo segundo es el nivel de retención está alto, sigue en alto y aún en un año tan atípico como el 2020 donde uno diría digamos, la economía estuvo frenada, vemos que los niveles de turnover igualmente siguieron estando a niveles muy altos. bien, entonces, hablemos un poco de cuáles son las habilidades para el futuro. ¿Ya? Esto lo sacamos de un reporte del World Economic Forum que todos los años va evaluando y va proyectando hacia el futuro. Y fíjense acá, hay 10 habilidades que ellos dicen que van a ser las más importantes para el 2025. Cada uno de ustedes puede sentarse y decir qué tan bien o no en la organización estamos respondiendo a estas que son las habilidades del futuro. Pero lo que más sorprende acá y quiero que se den cuenta es 5 de estas 10 habilidades tienen que ver con problem solving. 5 tienen que ver con pensamiento crítico. Después entramos a temas de aprendizaje y después tenemos temas de uso de tecnología. Y por último tenemos una que hace al liderazgo de influencia. O sea, como decía Joaco, sí está la parte de liderazgo, está la parte de influencia. Obviamente el trabajo remoto va a ser que sea otro tipo de liderazgo, otro tipo de influencia. Pero trabajo remoto o no remoto, digamos, más inteligencia artificial o menos inteligencia artificial, problem solving claramente es la habilidad más demandada para el futuro. No nos quedemos con esto. Digamos, acá les quiero dar dos puntos más antes de pasar a acá tenemos un desafío. Hasta ahora ¿qué es lo que pasaba en las empresas y en las universidades? Era muy fácil armar las carreras porque uno miraba qué fue exitoso, miraba el GM y digo ¿qué habilidades tiene el GM? Y yo necesito que la gente que está abajo desarrolle para llegar a ser GM como llegó a ser esta persona. Y a partir de ahí desarrollamos toda la currícula de desarrollo de entrenamiento que queríamos que la gente tenga que eran las habilidades que está aprobado una y otra vez que necesitaban tener para llegar a ser directores seniors, GM o eventualmente CEOs y demás. Entonces, era muy fácil armar la currícula. Cuando miramos esto y miramos el 2025 es muy difícil armarla porque yo no tengo las personas que se transcurrieron por acá y que pueden, digamos, ir a explicarlas. Para el GM era muy fácil explicarle a su gente las habilidades que necesita y cada vez que daba feedback marcar el skill gap que había. Ahora no puede. Lo mismo pasa con las carreras universitarias. Es tanta la revolución y el avance que la universidad no alcanza a tener las carreras que necesitamos en el futuro. Miremoslo rápido, esto viene de LinkedIn en 2020, ¿cuáles fueron las cinco habilidades más importantes soft y las diez habilidades más importantes hard? De vuelta van a ver en las habilidades hard razonamiento analítico problem solving critical thinking está en tercer lugar, está en el podio. Y esto es lo mismo que viene pasando hace ya dos o tres años. Así que aquí voy con todo esto. A donde quiero ir es vamos a nuestro primer desafío en lo que es desarrollo de talento. Tenemos que capacitar en habilidades para el futuro que aún no tenemos. esas habilidades no están necesariamente en la universidad y no están en la empresa y no tenemos la persona que yo diga tiene estas habilidades y puede armar el currícula o tiene un gran porcentaje de estas. Así que ese es punto número uno. Punto número dos. Queremos desarrollar las habilidades, el talento. Les voy a contar algo. Todo lo que hace entrenamiento corporativo este es un paper escrito por Harvard en 2016 donde hacen todo un estudio y demuestran que es tirar la plata a la basura. Es duro, lamento enfrentar esta realidad, así que aquellos que completaron la encuesta y decían no estoy satisfecho con los resultados o con el impacto, no me extrañan en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque en este paper los autores demostraron que se gasta 400 mil millones de dólares y el impacto que se logra ver y medir es mínimo. Está sobrevendido el tema del entrenamiento corporativo. Entonces miran, bueno, vos presto 2016 y hoy tenemos Coursera y tenemos plataformas online. ¿Qué pasa con eso? Les voy a contar otra triste realidad. ¿Saben cuál es el porcentaje de gente que completa los cursos en plataformas que se llaman Massive Open Online Courses que son Coursera y que son plataformas que también hay en universidades y demás? Pasamos de un 6% en 2014 a 2015 a 3% en 2017 y 2018. Ahora dentro de poco vamos a tener el dato de 2019-2020 en un par de meses más. Pero solamente el 3% completa los cursos de Coursera. Y tengo un dato todavía más patético. Cuando salimos a verificar y comprobar de los que completaron el curso ¿cuántos podemos verificar que realmente lo completaron? Ese nivel que estaba en más del 60% hace 3 años cayó el 47%. Con lo cual si apostábamos que las LMS y todos estos elementos nos iban a hacer formas de desarrollar talento en forma mucho más económica y tener más impacto. Siguiente mito es no. Lamento decirles que no es así. Con lo cual acá muchos me están diciendo pero ¿para qué viene esta charla? Incluso en algún momento vas a tirar un centro ya vamos a llegar. Antes de deprimirnos antes de saltar por la ventana déjeme terminar con lo siguiente es dentro de este otro desafío es aún cuando queremos hacer cursos y capacitar a la gente y desarrollarla tenemos la famosa curva del olvido que esto también es un paper muchos deben conocer lo pueden buscar pero es la famosa curva que me dice mira al siguiente día te vas a acordar menos de la mitad y a los 30 días menos del 20% esta curva este paper tiene creo que ya 80 años todavía no hay un paper tan exhaustivo como este pero en los datos que hoy tenemos con la velocidad en la que nos movemos hoy en día ya aparecen datos que nos reflejan que nos dice a las 24 horas recordamos menos del 20% y a los 30 días menos del 3% así que desafío número 2 es los métodos de desarrollar las habilidades son ineficientes son ineficaces no nos sirven estamos complicados y si eso fuese poco es decir no nos sirven los métodos es un robo que estamos gastando y malgastando no tenemos impacto y para colmo de males nos enfrentamos este nuevo desafío que es la mitad de la fuerza laboral necesita tener esto que le llaman reskilling sus habilidades palabra nueva que empezó a usarse en los últimos 3, 4, 5 años es los skills o sea nuevas habilidades y como ya vimos habilidades que van cambiando que ni siquiera tenemos entonces decimos ok el 50% de mi fuerza laboral la voy a tener que recapacitar reentrenar redesarrollar la currícula vieja no servía tengo que buscar la nueva ok lo sientes y cuánto tiempo me lleva a mí hacer este reskilling que me están pidiendo de vuelta uno de los papers de Harvard del 2020 hizo un cálculo que estamos hablando de 60 días de entrenamiento o capacitación yo no necesito decirles a ustedes el dolor que representa en una organización sacar a una persona un día de su puesto de trabajo sacar a dos personas del mismo área preguntenle a su jefe la mujer tan dispuesto está ni hablar de sacar a tres ni hablar de sacar no un día pero 60 días y para cerrar con esto el cálculo que se hace en Estados Unidos es que el costo de este reentrenamiento es aproximadamente 24 mil dólares por persona entonces solo para complicarnos la historia el desafío 3 es además de todo esto no tenemos la capacidad para capacitar así que veamos un poco cómo podemos enfrentar estos desafíos y qué podemos llevarnos a empezar a mitigar estos problemas que tenemos que no tenemos las habilidades con las cuales tenemos que entrenar a la gente que las formas que tenemos de entrenar no sirven y finalmente que no tenemos el tiempo y el dinero para poder darles el entrenamiento que requieren en 2015 tuve la oportunidad de volver a HBS volver a Harvard fui premiado con un premio al startup al startup de mayor innovación en Latinoamérica así que obviamente un placer volver a al alma mater como lo llaman tuve la oportunidad de juntarme y tomar un café con algunos de los que fueron mis profesores y conversar con qué es lo que ellos estaban haciendo en estos ámbitos en estos desafíos y como ustedes ya saben la escuela de negocios de Harvard siempre se destacó por algo muy particular y que hizo muy bien y que es que no hace lecturers no es que se pare un docente al frente del aula y da una clase sino que lo que hace es el famoso business case trae un caso real de negocio y le dice a los alumnos estudiense esta situación de negocio esta empresa esta industria y lo vamos a debatir y discutir en clase y ese método fue claramente superior al método por lo menos la sensación y el motivo por el cual eso lo hicieron y lo exportaron porque de hecho les voy a contar que un tercio de los ingresos de Harvard de la Business School vienen por su parte editorial y de su parte editorial la mayor parte viene por vender business cases con lo cual le vamos a dar mérito que realmente funciona y lo que ellos hicieron a partir del 2011 o 2012 fue reevaluar su currícula y su forma y su método de capacitar y educar y en ese proceso de reevaluar tuve la suerte de que el que estaba liderando de eso eran dos profesores míos así que tuve el placer de verlo ahí en primer asiento y hasta colaborar un poco y qué fue lo que ellos empezaron a hacer y querían hacer distinto dijeron necesitamos hacer menos knowing y más doing less doing and more less knowing and more doing y cómo se hace eso empezaron a ir hacia el método de project based learning qué significa esto de project based learning es te voy a dar un porcentaje del conocimiento que necesitas en el aula pero después vamos directo al campo a aplicarlo entonces acá es donde los alumnos tenían las materias obligatorias pero después llevaban a 900 personas distribuidas en distintos países del mundo asignados a empresas puntuales en situaciones puntuales a aplicar lo que se había visto en el aula con lo cual el resto de la currícula transcurría en el lugar de trabajo no en el aula ese es lo primero que quiero compartirles en hacia dónde tenemos que ir entonces tenemos que olvidarnos de cursera digamos puede servir para algunas cosas y después les voy a contar en qué momento sirve y para qué inclusive está demostrado que la diferencia entre los cursos son demand los cursos que tienen deadline los cursos que tienen deadline digamos y son revisados cómo va aumentando progresivamente que completen los cursos pero acá lo que importa es necesitamos desarrollar project based learning entonces cómo hacemos que la currícula que tenemos pensada baje inmediatamente al lugar de trabajo acá les voy a tirar algunas reflexiones y algunas respuestas pero se imaginan que en 45 minutos no es el lugar para mostrar todo y darles todas las respuestas y soluciones pero si quiero digamos provocarlos y la charla la podemos después ir teniendo si quieren me voy a contar algo rápido de nosotros en capability billing pero no es mi objetivo porque no es mi interés acá vender lo que nosotros hacemos sino provocar las reflexiones pero por ejemplo nosotros trabajamos problem solving y lo que hacemos es hacemos sesiones donde vemos las herramientas pero asignamos a la gente en grupos de trabajo con lo que está en el to do list de ellos y con lo que está en las prioridades del Q de los jefes y hacemos que tengan que aplicar las herramientas al trabajo de ellos del día a día y que tengan que presentarlo al cabo de 4, 6, 8 semanas las conclusiones y los proyectos al leadership team entonces fue un doing y fue en el trabajo con lo cual no es que los estoy sacando del trabajo le estoy sumando horas a la jornada para que aprendan algo teórico sino que aceleramos la jornada digamos donde lo que ellos antes hicieron tomar 3 meses hacer lo vamos a hacer en un mes y medio pero porque tenemos una metodología que los va a llevar a cómo solucionar el desafío que tienen entonces eso es uno de los temas en hacia dónde estamos yendo y cuáles son los posibles caminos en lo que es desarrollo de talento y capacidades acá lo que ustedes pueden ver en esta lámina es a uno de los beneficios que tiene trabajar con este tipo de metodologías versus otras ahora ¿es la única? no la realidad es que por suerte cada vez están conviviendo y están desarrollando nuevos métodos de aprendizaje y que están demostrando ser superiores uno de los métodos que valoro mucho para los que conocen Egg Education digamos es un startup argentino está trabajando también en Chile y está teniendo muchísimos muchísimos resultados con lo que es aprendizaje colaborativo aplicando algoritmos a cómo yo organizo a la gente a aprender y esos algoritmos están permitiendo que en el proceso de aprendizaje no dependan tanto de un facilitador externo sino que dentro del grupo la gente se vaya turnando en asumir liderazgo porque como ustedes saben la mejor forma de aprender es cuando uno toma un rol para enseñar y cuando uno quiere enseñarle al compañero está obligado a aprenderlo entonces ahí de vuelta podemos charlarlo más en detalle después pero es otro de los mecanismos que están demostrando servir mucho y el ejemplo de los resultados de eso es en cursos por ejemplo que ellos dan de ingreso a universidades ellos están logrando que cuatro veces más personas entren a la universidad por ejemplo versus los cursos más si quieren anticuados o históricos en cómo era la educación y formación por ejemplo ante un examen de química de física y demás así que ahí de vuelta es esperanzador porque hay mecanismos que están surgiendo y que son superiores entonces con esto hasta acá yo quise plantear la semilla de qué es lo que pasa en desarrollo de talento cuáles son las habilidades del futuro qué es lo que no funciona o cuáles son los desafíos que tenemos y formas en las cuales lo estamos combatiendo ahora vayamos pasando a la segunda parte de lo que tenemos para la agenda que es hablar un poco de retención así que Joaco tenemos una audiencia muy tímida porque realmente nos están chateando estoy acostumbrado a entonces creo que hay que incentivar acá los que están participando o que nos están escuchando por favor hagan las preguntas que quieran acá justamente en la parte de preguntas les pido perdón porque acá veo que varios contestaron pero yo estaba viendo la parte de chat y no la parte de preguntas así que gracias Mónica que nos puso solo en las montañas gracias Sandra gracias Francisca gracias Gabriela ahí dice mi amanecer es un cielo buenísimo la misma era saliendo bueno creo que tenemos muchísimas respuestas y no las vimos porque yo estaba buscándolas en el chat y no en la parte de preguntas ahí me abro las dos ventanas así que si escriben una en la otra lo puedo ver así que bien motivante ver que estamos por lo menos entonces conectados quiero preguntarles rápido qué ven acá y qué imaginan qué es esto y si tienen que pensarlo en términos de áreas de la empresa digamos qué áreas dirían que está del lado de la derecha y qué áreas dirían que está del lado de la izquierda ahí esperando que también explican las preguntas yo a mí me gustaría decir la respuesta para no incentivar no hay no hay respuesta correcta así que jugate ahí estaba viendo las respuestas de antes de Soledad con respecto a las facilidades del futuro José Sánchez si tú este correcto pensamiento crítico habilidades digitales bien en el centro liderazgo remoto que dijo Álvaro manejo de sistemas transformación digital herramientas computacionales de comunicación además de flexibilidad de adaptabilidad muy bien Javier o sea mucho de eso lo viste en lo que mostré Álvaro adaptabilidad a los cambios sí es cierto pero bueno es ok cómo generamos eso acá Luis nos pone balancear cognitivo con lo emocional acá izquierda es aprendizaje conocimiento medio ambiente yo les voy a contar por qué les puse este dibujo acá me encuentro con el área de people de una empresa líder súper importante hace muchos años que venimos trabajando así que estamos nosotros súper agradecidos con ellos pero a la vez estamos muy contentos porque podemos ver el resultado de esos años y donde me dicen Gus mirá me dicen todo lo que venimos trabajando de Problem Solving Critical Thinking Lean Operations esto y demás viene funcionando súper bien me dice el problema es que el negocio hoy está con habilidades bien analíticas logramos que realmente tengan gran rigor en sus análisis en la forma en que planifican y me dicen siento que la gente de people nos estamos quedando un poquito soft en acompañar el negocio entonces la imagen que se me vino a la cabeza es esta que está acá donde el negocio ve y piensa todo en términos de número y generalmente tenemos perfiles que son más desarrolladores ingenieros arquitectos y demás y del lado derecho digamos hay veces que nos queda la parte de people y lo que me dicen es queremos que la parte de people también esté con esa forma de ver y pensar cada vez más de program solving más analítico de rigor y demás entonces dije buenísimo hagamos un trabajo para desarrollar esta habilidad y por qué no tomamos un ejemplo de la vida diaria de a qué se enfrentan acá Leila nos puso teniendo en cuenta que estamos migrando una realidad con mayor uso de tecnología y evolución de los procesos es que se ha hecho en fácil en las habilidades humanas son las más desafiadas como se explica en el estudio de 25 lo más requerido ha estado por el pensamiento estratégico analítico y no tanto así en las habilidades más soft y liderazgo tal cual Leila como lo que vos me decís por eso es que la gente de people me decía nosotros estamos quedando del lado equivocado por lo menos era la percepción que en parte se tenían entonces lo que hicimos acá fue decir bueno tomemos uno de los temas que hoy necesitamos trabajar ¿cuál era uno de esos temas? era la parte de retención así que les voy a pedir que me pongan acá en el chat cuando ustedes piensan en retención ¿cuáles son los problemas que se les viene a la cabeza? ¿cómo lo expresan? ¿cómo lo piensan? ¿cómo lo hablan? digamos cuando se habla de retención ¿qué significa retención? en definitiva ¿o por qué es un problema la retención? entonces yo les voy a contar que lo que empieza a surgir es decir mira la competencia se llevó a cinco personas nuestras nuestros sueldos no son competitivos con el mercado la persona se fue y se llevó el expertise se fue y se llevó a su equipo necesitamos subir el nivel el nivel de engagement perdemos más gente a la competencia que lo que nosotros reclutamos de la competencia entonces esto es un ejemplo de la diversidad de formas en las cuales se empezaban a expresar cuando empezamos a abordar el tema ¿qué ocurre en esta situación? lo que ocurre es que lo primero que pasa es que distintas personas lo ven y lo expresan de distintas formas y no tenemos una mirada única que nos permita alinearnos e interpretar el problema de una única manera porque si no lo interpretamos de una única manera es imposible que lo abordemos y tengamos una solución al problema así que lo siguiente ahí fue decir miren lo que necesitamos es definirlo esto de una manera que sea unánime y acá es donde partimos por la vieja fórmula de SMART es decir encontramos una forma de definirlo que sea específica medible orientada a la acción relevante y definida en términos temporales suena muy lindo suena muy fácil suena muy conocido pero acá es donde viene la tarea difícil estuvimos unos cuantos minutos le diría más de una hora y nadie logró hacer una definición SMART del problema digamos de hecho si ustedes lo intentan y los desafío digamos les voy a demostrar que o no va a ser específica o no va a ser medible o no va a ser relevante en este caso después de darle vuelta y vuelta dijimos miren para ponernos a todos en la misma página digamos vamos a caracterizar esto en forma SMART y la definición que pusimos fue cómo reducir el turnover por reunión en este caso de IT digamos no era de un área de toda la empresa era de IT cómo reducirlo del 18% al 9% y en un momento específico en el tiempo entonces si ustedes se fijan es medible sí es medible era queremos pasar 18% al 9% queremos saber que cuando vayamos a pararnos en el 1 de enero del año próximo podemos decir si lo cumplimos eso no lo cumplimos por lo tanto está definido en términos temporales es relevante claramente pasar un 18% al 9% es relevante es accionable sí digamos me dispara automáticamente si ustedes lo escuchan de esa forma en vez de escucharlo como se fue y se llevó gente del equipo no me genera ninguna idea y ninguna acción si yo en cambio lo pienso de esta forma automáticamente la cabeza empieza a direccionarse a elementos concretos de acción y lo siguiente que hicimos para caracterizar bien el problema fue definámoslo con una mirada de 360 grados y acá lo que ustedes ven es una herramienta esto no es más que una herramienta una plantilla que de hecho llamamos plantilla de resolución del problema como no somos muy originales y creativos en cómo le ponemos nombre a las cosas para ayudar a que todos vean y piensen en lo mismo entonces ¿cuál es el contexto de la situación? y acá se van a reír pero a la gente le cuesta horrores definir el contexto que ese contexto imagínense aquello que cuando una persona de tu equipo te viene a plantear algo si te lo viene a plantear bien vos no tuviste preguntas de seguimiento pero si vos tuviste una, dos, tres, cuatro preguntas de seguimiento es porque claramente no te lo articuló correctamente y no te lo planteó bien tenemos un problema con un vendedor a ver ¿cuántos vendedores? ¿en cuánto tiempo se viene dando? digamos ¿con cuántos clientes se da? ¿es repetitivo? o sea hay un montón de elementos que uno empieza a preguntar porque no está bien planteado bien acá nos vamos a detener solamente en dos elementos de toda esta plantilla y quiero hablar de criterios de éxito y mejores prácticas dos cosas que difícilmente se hace y que pueden resolver enormemente a veces un problema y acortar terriblemente los tiempos criterios de éxito es nada más y nada menos que a qué no quiero renunciar o con qué tiene que cumplir la solución para que haga check digamos ¿y por qué es fundamental? porque acá no nos damos cuenta y el costo de ir y cazar una ballena es más alto que el precio de venta de la ballena de hecho sin ir más lejos un ejemplo poco feliz pero es la cuarentena que aplicaron en todos los gobiernos de la mayor parte del mundo o sea en esa cuarentena que nos obligan a estar lo más triste es que no hay criterios de éxito ¿cuál es el criterio de éxito para tener una cuarentena? y no sé que después de la cuarentena debe tener conocimiento o respuesta a soluciones que antes de la cuarentena no tengo o que después de la cuarentena va a bajar drásticamente el número de contagios porque vamos a poder contener y erradicar gran parte del virus pero criterios de éxito que me permitan a mí entender si la decisión que estoy haciendo es correcta o no en vez de saltar a aplicar soluciones bien y lo segundo y lo segundo que quiero detenerme es mejores prácticas ¿por qué? porque es algo que poco poco se hace acá déjenme retomar lo que ustedes van poniendo Lu acá pone tener información en un instante que lo preguntan marca la diferencia siempre y cuando sea la correcta acá Leila pone creo que el problema de retención más que deseo de que las personas permanezcan es un problema de las compañías en concentrar su aprendizaje y crecimiento en el conocimiento y no tanto así en la función de esto con la cultura y herramientas para que permanezca el aprendizaje independiente de las personas en tiempo cambio hay un punto ahí tenés razón Leila digamos tengo que salir del problema y pensarlo en las personas pero acá siguiendo con esto de aplicar un problem solving es no reinventemos la rueda no saltemos a la acción veamos dónde están las mejores prácticas qué podemos aprender y replicar de las mismas entonces un ejemplo en este caso de criterios de éxito era miren tenemos que lograr pasar del 18 o 9% pero sabemos que el proceso de evaluación y meritocracia no se puede haber afectado o no debe desarrollar talento y entregar el talento y no jago a la competencia esto era ejemplos concretos de criterios de éxito dentro de una lista más amplia pero por lo menos quiero que lo puedan visualizar bien entonces mejores prácticas la realidad es que Facebook Google y Amazon tienen excelentes aprendizajes en retención de talento entonces para qué reinventar la rueda ellos tienen aparte una parte de data mining en lo que es retención de talento que es enorme y solamente ellos se pueden dar muchas veces el lujo de tener esas estructuras en People bien entonces quiero seguir con esto y preguntarles qué es o de qué manera es que me afecta a mí cuando yo tengo un turnover alto cuando la retención de talento es baja entonces fíjense las cosas que no solemos mirar y acá empezamos miren afecta el costo de reclutamiento cuanto más alto es el turnover más presupuesto de reclutamiento tengo que tener afecta el curvo de aprendizaje del new hire afecta que tengo errores de reclutamiento de fit cultural que tomé una persona y a los tres meses o seis meses la tuve que desvincular y peor aún la desvinculé recién al año que es cuando pude descubrir que no está performando o que hay un fit cultural o que fue un error de reclutamiento tenemos costos de onboarding del new hire tenemos errores críticos cometidos por el new hire obviamente por una parte de su curva de aprendizaje tenemos la caída del desempeño de la persona que se va la persona que decide irse no decide irse en el momento que lo comunica seguramente decidió irse dos, tres, cuatro meses antes y seguramente hace dos meses que ya tuvo entrevistas y está negociando su salida entonces ¿cuál creen que va a ser su nivel de desempeño durante ese periodo? ¿va a estar al 100%? ¿va a estar al 80%? ¿al 50%? ¿o al 30%? obviamente hay en ese menor desempeño esta persona que yo en dos meses recién me he enterado que se va va a estar cometiendo errores y va a ser mucho más posible que cometa errores que la persona que no decidió irse obviamente tenemos el costo administrativo de la salida el impacto en el clima cuando se ve una persona impacta en el equipo tenemos el contagio de salidas disculpen que yo miro acá pero tengo otro monitor de este lado y obviamente tenemos transferencia de know-how a la competencia así que esto es para mencionar algunos de los elementos que tenemos que ser conscientes que ocurren ahora lo siguiente que tenemos que ser conscientes es ¿cuánto es el costo de esto? ¿alguien se anima a decir o pensar cuánto es el costo de esto? ¿es posible hacerlo o no es posible? ¿lleva mucho tiempo o se puede hacer rápido? les voy a contar algo no necesito estar una semana con un equipo de analistas para poder hacer este análisis y decir este es mi costo de este nuevo la realidad es que esto lo pueden hacer muy muy rápido puedo agarrar y decir miren la persona que decide irse digamos voy a hacer una assumption dos meses antes de irse seguramente su performance cae un 50% entonces dos meses antes es un 16% del tiempo perdón dos meses es es que es un 18% del tiempo 18% del tiempo por la mitad de la productividad por el porcentaje de gente que se va que se entre el nuevo y si lo multiplico por el valor de la nómina ya puedo saber cuánto es el costo de ese ítem y así como lo hago con ese ítem puedo hacerlo con todos los ítems y en un cálculo rápido esto nos da aproximadamente un 7-8% del costo de la nómina total es decir si vos sos una empresa que te des una nómina de digamos de 100 millones de dólares digamos tu costo de recruiting obviamente perdón tu costo de turnover dependiendo en cuánto sea tu turnover te podemos decir cuánto va a ser tu costo total por ese impacto de turnover obviamente no es lo mismo un 7% por 100 millones por un 20% de turnover que por un 30% de turnover o por un 10% de turnover pero ahí por lo menos lo primero que la gente falla es no sabemos cuánto representa este problema y si yo no sé cuánto representa el problema mi costo de resolverlo puede ser más grande y se los voy a mostrar de esta forma una de las primeras medidas que se suele tomar en las empresas cuando hay turnover es se van porque competitivamente salarios estamos bajos entonces vamos a aumentar 5% el salario de la nómina eso me equivale a un 5% de mi costo de nómina y lo que sabemos es que si mi turnover es del 20% y el costo es digamos que el costo de turnover se calcula que es entre 3 a 6 meses de sueldos anuales de la persona que se fue ese es el costo del turnover con lo cual es un 25 un 30% de la nómina multiplicado por el turnover tenemos que puede ser un 10% de la nómina un 8% de la nómina un 7 un 12 si yo aplico una solución que me vale el 5% más vale que esa solución reduzca el turnover en una tercera parte y no ocurre bueno vamos a acelerar porque quiero mostrarles las cosas más divertidas de cómo lo trabajamos entonces lo primero que hacemos es nos sentamos y dijimos cuáles son las variables y las posibles soluciones y las causas raíces a ese turnover entonces la siguiente herramienta que se trabaja mucho en program solving es la parte de estructuración es descomponer el problema en todas sus partes y lo que ustedes pueden ver acá de este árbol es que me empieza a demostrar cuáles son los posibles lugares donde yo puedo empezar a visualizar acciones o cursos de acción y lo más interesante es que donde la mayoría de la gente se queda solamente en una partecita de este árbol este árbol es solamente una parte de todo lo que trabajamos y fíjense que tanto lo puedo seguir ampliando y este árbol nos permite empezar a ver cursos de acción porque de cada una de esas ramas finales empiezan a salir varios cursos de acción y lo que después hacemos es evaluamos el tamaño de impacto que cada una de esas ramas de curso de acción puede tener como lo hacemos de vuelta con cálculos rápidos con premisas no nos podemos detallar y hacer un nivel de 99% de exactitud lo otro que es interesante es y forma parte de este proceso de problem solving es una vez que llegamos a esta instancia el árbol no nos va a dar la parte de creatividad no nos va a decir lo que no sabemos o no conocemos o no percibimos entonces por ejemplo acá es donde se lo puede combinar con un design sprint y el design sprint nos va a dar prototipos de ideas que tienen cero costo llegar a esas ideas y las puedo evaluar y testear rápidamente antes de querer yo tener una iniciativa una ejecución o un MVP entonces eso de vuelta suma muchísimo valor y tiene un costo prácticamente nulo entonces cuando ustedes ven soluciones que por ejemplo a partir de un árbol como este y de una causa raíz Amazon se dio cuenta perdón Google se dio cuenta que un porcentaje grande de las renuncias venían de las personas embarazadas y eso no aparece en el Excel eso forma parte de la parte de programing de Go en sí o por ejemplo se dieron cuenta que necesitaban que la gente pase más tiempo junta entonces lo que hicieron y surgió de un design sprint fue agrandemos la zona del comedor y las las mesas del comedor entonces a lo que voy con esto es las mejores soluciones a veces empiezan en los lugares más simples y son las menos costosas y para cerrar les voy a contar en el proceso que nosotros hicimos donde fue que encontramos nuestro momento ajá nuestro momento ajá lo encontramos cuando vimos que aumentando el engagement bajaba drásticamente el caso del turnover y lo que ustedes ven acá es por qué había problemas de engagement porque el trabajo no era agradable porque las fortalezas de la persona estaban siendo utilizadas y porque se sintían que no estaban creciendo en sus carreras con lo cual crecer en sus carreras nos vuelve de vuelta a la parte que vimos al principio que es desarrollo del talento y qué fue lo que empezamos a aplicar lo que empezamos a aplicar fue cómo hacemos que los líderes en vez de llenar los casilleros de los puestos con las personas empiecen a ver en las personas habilidades y a desarrollar roles para esa persona entonces en vez de mandarle a la persona que tiene los skills a un rol tomo a esa persona y desarrollo un rol alrededor de esa persona y de esas formas que se empieza a pasar a niveles que ven como acá por ejemplo donde por qué se quedan porque encuentran que el trabajo es mucho más agradable porque encuentran utilizadas sus fortalezas y porque expresan confianza en que están en una trayectoria de crecimiento y que van a seguir creciendo en sus habilidades y en sus responsabilidades y así bueno hay una serie de iniciativas que salieron a partir de ese árbol a partir del proceso de priorización a partir de hipótesis que se fueron haciendo a partir de causa raíz y eso fue un project based learning donde aplicamos problem solving como metodología lo enseñamos pero un elemento de negocio que era prioridad para el negocio así que eso es lo que yo tenía como intención compartirles hoy como pueden ver más importante que darles la receta que puedo aplicar para algunos y para otros no era aplicarles qué camino se puede seguir y ese camino va a ser válido para todos ustedes así que para cerrar les dejo esta cita de Steve Jobs que dice si sabes definir el problema correctamente prácticamente tenés la solución bueno tuvimos que correr un poco en el tiempo espero que este haber cumplido con la expectativa y sobre todo haberles entregado valor que para mí es lo más importante es ustedes me enteraron el valor de su tiempo yo espero haberles entregado el valor de que se lleven elementos concretos reflexiones disparadores que puedan aplicar en sus trabajos y sacarlos obviamente impacto y valor muchas gracias la verdad es que a mí me fascinó veo que también por los webinars que nosotros hemos hecho anteriormente también la participación de la audiencia acá en las preguntas en el chat en el cuestionario que nosotros mandamos también fue positiva muchas gracias de nuevo Gustavo por eso y gracias a todos también los que participaron me gustaría en las últimas palabras invitarlos también a que se suben a las 17 horas de Chile a nuestra mesa redonda sobre remuneraciones y beneficios ok vamos a tener una mesa de expertos en este tema que es tan relevante para las organizaciones así es que los esperamos ahí muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo webinar muchas gracias Gustavo de nuevo muchas gracias Juanjo por la invitación y muchas gracias a todos los participantes y bueno nos pueden buscar por LinkedIn Gustavo Sous y felices de seguir la conversación muchas gracias muchas gracias a todos que estén bien gracias a todos a todos que estén bien